Así es, como está el programa Los Mil Toros, que fue muy bien recepcionado y que se está ejecutando, también ahora se lanzó el programa para la compra de carneros, no sé si son mil, eso no quiero... pero bueno, pero son para la compra de carneros, que es similar, mejorar la sanidad, darle una mano al productor más chico para que pueda mejorar la genética, así que bueno, me parece que eso se está instrumentando, se lanzó el día domingo en Villa María y bueno, en la jornada esta nosotros de Huincarrenanco lo que vamos a hacer es tomar todos los datos de las asociaciones, los que participen, para después estar relacionándonos y ver de qué forma le podemos colaborar y bajar el programa. Hagamos una... demos una vueltita por el sur de Córdoba. Bueno, en el sur lo más importante que nos está ocurriendo a todos, y esto es a todos realmente, ayer saqué una foto cuando venía de Córdoba, son los gasoductos, la verdad que ya están llegando al Club Río Quinto, ahí hay un almacenamiento de caños, pero ya los cañerías están llegando, así que me parece que eso es muy importante porque bueno, fue algo soñado por todos, la idea de la provincia además es dotar de infraestructura al sur, a toda la provincia, porque el gasoducto había muchísimos municipios o pueblos, localidades y comunas que no tenía. Pero cuando digo en general, porque lo hemos hablado desde el sur nosotros, con el gobernador, el planteo de rutas, gasoductos, fundamentalmente, y bueno, y donde haga falta está la decisión de acompañar en los proyectos de cloaca, como se está haciendo acá en Buchardo, ahora próximamente se incorporó PINCEN, y esta semana que viene vamos a estar reunidos en Vialidad para ir trabajando el proyecto también de continuidad de la ruta 27 hacia la provincia de San Luis. trabajando el proyecto, porque en prioridades está terminar la 26 al límite con la provincia de Buenos Aires, continuar con la 4, con la ruta Huidobro-Rancul, y después ya empezar a trabajar aquel proyecto. Que en aquel proyecto hay algunas inquietudes de por dónde ir, pero bueno, lo habíamos estado hablando y el director de Vialidad nos pidió hasta fin de año, porque estaban con el tema inundación, estaba full y no podían tomarlo el tema, con el intendente de Villa Valeria, si Dios quiere, la semana que viene vamos a estar viendo como para ver si podemos hacer lo inicial, que es hacer una traza y después empezar con el proyecto ejecutivo. Esa es un poco la idea. ¡Gracias!